Abran pasos, soy como Triple H con el mazo, la meta me queda cerca, por eso es que me paso. La mujer que yo rechazo a ti no te hace caso, porque estoy paseo de blow como cantifla de payaso. Y yo la jua deja caer, 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 no digas que te quitaste, fui yo que te quite. Tequi, 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 tequi. Ellos tanquillao porque nacimo con talento, representa en Guerra City un movimiento. Una vez me caí, se puse en contento, pero me paré y que se mueran del tormento. Un gravy de verdad porque yo no me doblo y a nadie no tengo que decirle ni cuánto cobro. De tu mi opinión mejor me la ahorro, un pitbull de raza no puede criticar a un cachorro. Dime, tú eres un ratón y un ave friendly, el flow de mi talento sobresale más que el tenis. No es una droga y yo voy que te pone heavy, un sonidito y ya mi cara gusta más que William Levy. Musicalmente un androide y no son mis hijos, son hijos de mi espermatozoide. Le va a doler este palo y yo no consumo esteroides, del huevo que pusiste a ti te va a dar temorroid. Y yo la voy a dejar caer, y yo la voy a dejar caer, y yo la voy a dejar caer, y yo la voy a dejar caer. No diga que te quitaste, fui yo que te quite. Y yo la voy a dejar caer, y yo la voy a dejar caer, y yo la voy a dejar caer. No diga que te quitaste, fui yo que te quite. Mira, me considero un Gretti por varias razones, la primera no hace falta ni que la mencione. Porque donde estoy hoy día se supone que he de pararme de los tropezones. Gente falsa que llegan con malas intenciones, recuerda soy un Gretti y yo dudo que le funcione. Si usted no fue el que me enseñó a amarrarme los cordones, porque tanto te critica lo que Trinity se pone. Segundo, porque no te choro nunca un compañero, los celos no me ciegan mucho menos el dinero. Mujeres quieren estar conmigo porque soy rapero, y porque en una discoteca rompo más con tiempo un cero. Respecto a lo que tengo sigan haciendo paquetes, que no sepa que es el que a tu jeva se lo mete. Si el coro está picante, pa' que tú te metes. Si yo hago lo realito en el mundo del juguete. Ok, y yo la voy a dejar caer. No digas que te quitaste, fui yo que te quité. Te quité, te quité, te quité, te quité, te quité, fui yo que te quité. Venga, te quité, te quité, te quité, te quité, te quité, fui yo que te quité. Jajaja, yo soy Trinity, HDD, en la casa, mano de fuego produciendo, esto fue una bomba, dímelo Andy. El bombero que no coge corte, el teniente, maquilla el relé. Esas son la gente, Euro Evolution, Guerra City. El malévulo, dímelo Rampi, la rubia de oro, la voy a dejar caer. Joel Boutique, talento sin sonido, los trinititas, tú sabes qué es lo que es, Trinity HDD. Todos los DJ están fríos.